Bueno, este programa surge hace un año y medio, en julio va a cumplir ya los dos años de su creación y es un programa que nace en el Ministerio de Salud de la Nación con el objeto de detectar a todos los niños del país que nazcan sordos. Es decir, este programa es universal, su detección y por ley, estos chicos tienen el derecho al nacer de recibir su estudio para detectar si escuchan o no escuchan. Además, es un programa integral que busca dar respuesta a todos los casos detectados con un diagnóstico de su tipo de hipoacusia y su grado de hipoacusia para poder ser intervenidos. Se interviene de dos maneras, en principio con un par de audífonos y una intensa rehabilitación y estimulación de su lenguaje. Y si no alcanzara esta estimulación con audífonos para adquirir el lenguaje, estos chicos son candidatos, los que tienen hipoacusias muy profundas al implante coclear, que también lo da el Estado. La intervención de un implante coclear y luego todo el seguimiento, su rehabilitación y el objetivo de este programa es lograr insertar a los niños en la escolaridad normal junto a sus pares normoyentes, con una integración en la escolaridad. Y bueno, esto genera que los chicos puedan aprender a hablar, que en el caso de no hacer ninguna intervención no pueden acceder al habla. Son chicos que realmente podemos habilitarlos y es muy bueno hacer esta intervención. Esperamos muy buenos resultados, primero porque ha sido equipada tempranamente, donde fue estimulada para desarrollar y estimular el nervio auditivo, desarrollando su lenguaje, es escaso, por eso necesitaba el implante coclear. Realmente después intraoperatoriamente se hacen las pruebas para ver cómo responde su nervio auditivo, fueron satisfactorias, hubo respuesta neural, por lo tanto tenemos muy buen pronóstico para restablecerle la audición a esta chiquita Tatiana. No hay duda que el implante coclear es una gran ayuda para desarrollar el lenguaje, que no solamente depende de la cirugía, sino también del diagnóstico precoz, cosa que están haciendo con el programa, y también continuar con la rehabilitación exhaustiva para el desarrollo del lenguaje. Es algo que estábamos ya esperando hace un montón de tiempo, y sí, hoy cumple cuatro años y empezamos una nueva vida juntos y es una reemoción. Y del programa lo que pienso es que es sin palabras, sin palabras, me solucionaron todo, me dieron todo el apoyo que uno puede tener como mamá, como no, sin palabras, la verdad sin palabras, la verdad lo mejor que me pudo haber pasado. Con Tati nos pasó así, pues lo pudimos detectar más o menos dentro de todo temprano, y bueno, hoy por hoy ya casi está hablando y ahora con el implante va a ser, pero un cambio de la noche a la mañana. Por favor a la gente que pueda verlo, que se informe temprano, cuando se puedan hacer las autoemisiones a los tres meses, que lo hagan, no sé, que le hablen, a ver si ellos responden, si no responden, vayan a un médico urgente, porque esto es gratis, y bueno, que lo hagan lo más rápido posible, así ellos se pueden empezar a hablar.